Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. El bienestar de todos es nuestra empresa. Sobre Tutankamón. Martín, esto es muy interesante, digo, yo soy profesor de historia, conozco un poco de la cultura egipcia, un poco de Tutankamón, pero realmente, bueno, estás aquí con nosotros para resolvernos todas estas dudas. Pues bueno. Primeramente quisiera saber, ¿qué significa Tutankamón? Tutankamón. Mira, Tutankamón es el nombre que tiene el rey niño como nombre particular. Y aparte tenía un segundo nombre que era Nebkeperura. Tutankamón, Nebkeperura. Tutankamón significa aquel que alaba a Amón. Y Nebkeperura significa el que cargó el amanecer. Si juntas los dos nombres, sería aquel que alaba a Amón y que carga el amanecer, o sea, que lleva en sus hombros al dios Sol, a Amón Ra. Entonces, los nombres de este faraón, en realidad él no se llamaba Tutankamón, él se llamaba Tutankatón. Él fue el hijo de un faraón hereje que se llamaba Akenatón. Akenatón cambió la religión en Egipto. Él destrozó los dos millones y medio de dioses que hay en el Egipto antiguo, los destrozó e impuso la religión a un solo dios. Para que se den una idea, es como si alguien viniera ahorita a quitar a la Virgen de Guadalupe e intentara imponer de nuevo a los dioses aztecas y los sacrificios. Eso provocaría un problema social muy grave y este problema social lo hizo Akenatón, el padre de Tutankamón en aquella época. Akenatón se tiene pensado que murió asesinado precisamente por esta herejía. Su hijo menor, Tutankatón, sube al trono y cuando lo montan en el trono, le escribieron unas frases que hasta hoy día son la maravilla. Un solo día que aproveches en la escuela te servirá para la eternidad. Los trabajos que ahí se hacen son duraderos, como montañas. No llevas una paleta, una paleta es un cuaderno. Es lo que establece la diferencia entre tú y quien maneja el remo. Métete en un libro como te metes en el agua. Para quien no va a la escuela es la miseria. Esa es la frase de entronación de Tutankatón. Y en el momento en el que le colocan la corona, él abdica a la religión de su padre Atón y regresa a la religión antigua y cambia su nombre de Tutankatón, el que ama a Atón, a Tutankamón. El reinado de este niño fue muy tumultuoso. Durante muchos años se pensó que él había sido asesinado. Luego, por investigaciones recientes, se descubrió que no, que él había muerto de enfermedades. Lo que pasa es que Tutankamón y su padre Atón fueron el resultado de miles de años en donde los faraones se casaban familiares con familiares. Entonces, Tutankamón necesariamente heredó una cantidad de enfermedades impresionantes. Él era cojo, padecía de su columna. Parece ser que él cayó de un carro de guerra en un ejercicio y se dañó. Él sí batalló, según los últimos estudios que se han hecho. Él sí fue un faraón guerrero. Tutankamón fue enterrado en el Valle de los Reyes. Y él es el único faraón hasta hoy día cuya tumba se ha encontrado intacta. ¿Pero por qué intacta? Todos los objetos que se encontraron en la tumba de Tutankamón, 5,500 objetos, la mayoría de oro, tenían todos el sello de Atón. Y la primera teoría que se dio fue que los sacerdotes de Amón intentaron esconder en la tumba de Tutankamón todos aquellos muebles que recordaran la época de la herejía. ¿Qué sucedió? Que aquí está la tumba de Tutankamón. Entierran al faraón niño de una manera muy apresurada, porque él murió a los 18 o 19 años aproximadamente. No se dio tiempo de terminar su tumba fastuosa, sino una pequeñita. Lo entierran y entierran todo el mobiliario. Los sacerdotes de Amón destruyen el nombre de Tutankamón de la lista de faraones, porque la idea era que se perdiera por completo cualquier recuerdo de la época de la herejía. Y si se descubría la tumba, corría el riesgo de que salieran de nuevo sus objetos. Tanto éxito tuvieron los antiguos sacerdotes que en la tumba de Tutankamón, encima Ramsés VI construyó la suya. Y los ladrones nunca se imaginaron que en una tumba, abajito iba a haber otra completamente intacta. Pasan los siglos, llega 1922 y Howard Carter encuentra la tumba por casualidad. Por mera casualidad la encuentra y salen a la luz una serie de objetos impresionantes. Lo más impresionante de toda la tumba es el ajuar funerario, donde fue enterrada la momia. Según los antiguos egipcios, los rayos del sol se meten a la arena, se solidifican y se convierten en oro. Para los egipcios el oro no es dinero, sino es un regalo de los dioses para que los faraones se vistan con esa piel y sean deidificados. Según las ceremonias antiguas, los antiguos egipcios eran enterrados en ataúdes de esta forma, con una lámina muy delgadita de oro. La idea es que cuando el alma del muerto salga del ataúd, se va a purificar. Porque recuerda que es el rayo del sol solidificado y el fuego purifica. Entonces, las láminas de los faraones tenían que ser muy delgaditas para evitar que el alma se quemara. En el caso de Tutankamón, fue enterrado en un ataúd de un metro ochenta, quince milímetros de oro puro, el ataúd más interior, ese metido en otro de bandera con otra lámina gruesa de oro, y ese en un tercero con una gruesa lámina de oro, y esos en cuatro cajas más, también con lámina de oro. Es el único faraón en la historia de la humanidad que ha sido enterrado con tal cantidad de oro. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Mira, esta teoría se la di hace ya muchos años a los egipcios. Justamente lo que iba a preguntar. Comentabas detrás de cámaras que en Egipto diste una teoría. Es la que... Es la que te voy a decir ahorita. Mira, al estudiar los procesos de momificación de los antiguos, y descubrir que es una lámina pequeña para que se purifique el alma, enterrar a un faraón en una lámina tan gruesa de oro, tenía como finalidad de evitar que el alma saliera. Si él lo intenta, se va a quemar. No va a poder salir. ¿Qué sucede? Que en esta teoría, lo que les explico yo a los egiptólogos, es que seguramente los antiguos sacerdotes encerraron en el ataúd y en la momia de Tutankamón el alma de Akenatón. Para evitar que el alma saliera, regresase del mundo de los muertos y reencarnara en un nuevo ser. Porque si reencarna, regresaría de nuevo la época de la herejía. Por ese motivo, Tutankamón fue enterrado... Bueno, es teoría que en un momento dado a mí se me ocurrió, de que es el alma de Akenatón la que encerraron ahí. Para evitar que este faraón regresara al mundo de los vivos. Porque además, Tutankamón le regresa la religión a Egipto. Él tenía que haber sido enterrado con toda la fastosidad de un faraón que le regresa a su pueblo su religión. Sin embargo, no. Lo entierran en una tumba muy pequeña con todos los objetos que recordaban la época de Akenatón y de su esposa Nefertiti. Y se olvidan de la tumba. La borran de la lista de tumbas del Valle de los Reyes. Entonces, esa teoría de alguna manera nos daría una explicación de por qué Tutankamón fue enterrado con tal fastosidad. Y últimamente, el año pasado o antepasado, los egiptólogos descubrieron que en la tumba de Tutankamón hay dos cámaras que no fueron descubiertas cuando la tumba se abrió en 1922. Son dos cámaras ocultas. Y en ellas ya se descubrió que hay elementos orgánicos. Lo que estos arqueólogos recientes están pensando es que ahí puede ser que esté enterrada la reina Nefertiti. Porque Nefertiti nunca se ha encontrado su momia. Entonces, puede ser que también hayan enterrado ahí a esta reina para evitar que también renaciera ella. Porque la causante de esta revolución religiosa en Egipto fue Nefertiti. Ella fue la que le metió estas ideas de monoteísmo a Kenatón porque ella no era egipcia. Ella era una princesa nubia que fue entregada al faraón para hacer un enlace de no agresión, un pacto de no agresión entre Nubia y Egipto. Y una de las princesas que fueron dadas al faraón Akenatón fue Nefertiti. Y ella fue la que de alguna forma le metió estas ideas de monoteísmo a este hombre. Oye, entonces, ¿la tumba de Tutankamón es importante por la gran inmensidad de oro que lo cubre? Más que por el oro, por los objetos que se encontraron en ella. Se encontraron vasijas con inscripciones de personajes que no se conocían. Por ejemplo, las hermanas de Tutankamón. Ahí nos enteramos que él tenía una hermana que se llamaba Meritatón. La más famosa de todas que es Anxenamón, con la que él se casó, se casó con su propia hermanastra. Cuando Tutankamón muere, Anxenamón se ve obligada a pedirle a un reyitita a través de unas cartas que mandó al reyitita. Murió el faraón, necesito gobernar con alguien y ninguno de mis súbditos es digno de mí. Sí, envíame a uno de tus hijos. El reyitita se sorprende, le manda a uno de los hijos, pero el general de guerra, Joremet, y ahí que era el sacerdote, el sumo sacerdote de Egipto, interceptan a este príncipe y lo matan. Entonces, esto provoca un conflicto entre los hititas y Egipto. ¿Quién gobernó? Primero, el sacerdote ahí, en uno de los murales de la tumba de Tutankamón, te voy a pasar las fotografías para que la puedas mostrar a los muchachos, se ve al sacerdote ahí cortándole la boca a la momia. Esa ceremonia de cortarle la boca a la momia solamente la podía hacer el sucesor del faraón. Por lo tanto, el sucesor fue ahí, el sumo sacerdote, que duró dos años en el poder, muere seguramente asesinado por Joremet. Joremet, que es el general de guerra, asume el poder, y de él nace una nueva dinastía. Él es el, digamos, pariente lejano de Ramsés II, del más famoso de los faraones de Egipto, y el gobernante que más años duró en el poder fue Ramsés II. Entonces, la importancia de la tumba de Tutankamón reside en que nos permite conocer una época que fue destrozada por los propios egipcios. Ellos destrozaron la ciudad que mandó a hacer Akenatón, que se llamaba Telelamarna, Aketatón la llamaba él. Cuando Akenatón muere, los sacerdotes de Amón destrozan la ciudad y se pierden los vestigios de esta época de herejía, la cual se pudo retomar a través del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque el propio trono de Tutankamón tiene en respaldo el sello de Akenatón. Los nombres que están grabados no dicen Tutankamón, dicen Tutankatón. Entonces, nos permiten todos estos objetos poder tener conciencia y conocimiento sobre la época de la herejía. De hecho, esto que están viendo aquí es una reproducción de una de las figuras que está dentro de uno de los ataúdes de Tutankamón. Es la diosa Isis protegiendo al faraón, pero tiene el nombre de Tutankatón. ¿Esto por qué es importante? Porque por un lado nos está mostrando el final de la época de la herejía en donde era monoteísta, pero al mismo tiempo nos da la transición de Tutankamón de nuevo a la religión antigua, en donde Isis está protegiéndolo a él. ¿Esto lo encontraron dentro de la tumba? En la tumba. Digamos que este es el ataúd de Tutankamón. Esta figura que ven aquí está batallada aquí, aquí adentro. Nada más que yo la puse en esta plancha, por ornato. Pero esta figura está dentro del propio ataúd de Tutankamón. Esto me dio a mí más refuerzo para decir que Akenatón fue enterrado ahí, porque por un lado estaba el alma de Akenatón enterrado, pero por el otro también el de Tutankamón. Y el que tenía que ser protegido es Tutankamón. Por lo tanto, esa diosa fue colocada ahí para proteger a Tutankamón y evitar que Akenatón saliera, por la cantidad tan impresionante de oro. Oye, agradezco mucho que hayas traído estos objetos, porque nos ayudan a apreciar un poco más la explicación que nos dices. ¿Nos puedes explicar estas dos que están a un lado de la tumba? Mira, esto se llaman cartuchos. Esto se llaman cartuchos. Aquí se colocaban los nombres de las personas a las que se enterraba. Por ejemplo, si tú vivieras en esa época, aquí se tendrá que poner tu nombre en jeroglífica egipcia. Esto que estás viendo, este óvalo, es un círculo que representa al sol. Al momento de estirarlo, representa que tú vas a ser protegido por el dios sol. Tu nombre va a ser recordado por toda la eternidad. Mientras un nombre, el nombre personal sea recordado, la persona no muere. Por eso los egipcios tallaban los nombres por todos lados, para que sus muertos no fueran olvidados. En este caso, está custodiado por dos dioses halcones. Este lado es Horus y este es uno de los hijos de Horus. Ellos son los encargados de cuidar que tu nombre no sea olvidado. El círculo este que te digo que se estira, si tú lo traduces al español, sería el sinónimo de eternidad. Por lo tanto, tú eres eterno. Y mientras esté tu nombre aquí, tú no serás olvidado. Oye, ¿en qué contexto gobernó Tutankamón? ¿Cómo se encontraba Egipto? Egipto se encontraba en una fase muy difícil. Estamos hablando de que hay guerra civil. ¿Por qué? Porque mi gobernante se atreve a quitarme a todos mis dioses y me impone a Atón. ¿Tú has oído los diez mandamientos que están en la Biblia? No matarás, no robarás, no abusarás, bla, bla, bla. Esos diez mandamientos que existen en la Biblia, Akenatón los escribió para Atón. Es una de las... Los diez mandamientos que tú conoces, los judíos y los católicos se los robaron a Egipto. Toda la ceremonia esta que hacen los católicos es una reproducción de la ceremonia que Akenatón hacía para Atón. Él hizo el monoteísmo como una imposición en ese momento. Cuando el pueblo ve que sus dioses han sido vetados, empieza una guerra civil muy sanguinaria. Entonces, para Tutankamón, un niño de ocho años, controlar a un país tan convulsionado fue necesariamente difícil. Y por lo tanto, él tuvo que ser apoyado por los militares. En este caso, por Joremeb, su general de guerra. Fue Joremeb el que mantuvo la paz, el que de alguna manera aconsejaba a Tutankamón qué decirle al pueblo para empezar a mantener la paz. Eso lo logró en el momento en el que abdica por completo a la religión de su padre y le regresa al pueblo su religión. Y poco a poco los templos vuelven a ser abiertos. La ciudad de Telelamarná es completamente destrozada y regresan el oro y la plata a los templos de Amón. Y poco a poco comienza a regresar la paz. Pero estamos hablando que fue un periodo no solamente difícil al interior de Egipto, sino al exterior también. ¿Qué sucede? Que los enemigos de Egipto se dan cuenta que hay problemas al interior e intentan conquistar Egipto. Entonces, por eso Tutankamón era un faraón guerrero. Él tuvo que pelear. Él tuvo que defender las fronteras del país para evitar que el país fuera invadido. Y lo logró. Pero más que Tutankamón fue O'Horemet o Aremab, algunos le llaman así a este general de guerra, quien realmente fue el que salvó al país. Porque pues Tutankamón era un niño de ocho años y él murió a los 18 o 19 años. Entonces, aunque sí se tiene certeza por los carros de guerra que se encontraron en su tumba, que efectivamente peleó, y fue un faraón guerrero en la realidad, porque hay muchísimas armas de guerra, arcos, escudos, espadas que se encontraron dentro de la tumba. En la propia momia se encontró una daga, que actualmente es una de las cosas más maravillosas, porque ¿con qué crees que está hecha la daga? ¿Con qué material te imaginas? ¿Oro? El puñador es de oro, pero la hoja de un meteorito. Y se acaba, no tiene mucho que los arqueólogos... Mira, actualmente el Museo de Egipto, el Museo del Cairo, trasladó todo el tesoro de Tutankamón a un nuevo museo que está por inaugurarse. Es una maravilla, en donde vamos a poder ver expuestos los 5.500 objetos, por primera vez. 5.500. Entonces, cuando se encuentra de nuevo esta daga, y la empiezan a analizar, resulta que el material con el que está hecho es hierro, pero de un meteorito. Y es uno de los tesoros más grandes que Tutankamón tenía, porque además se tiene la certeza de que con ese puñal él peleó. ¿Me explico? Entonces, Tutankamón ha roto definitivamente todas las barreras de la historia, porque por un lado, en un principio se pensaba que era una persona opacada, que era un niño, que era manipulable. Y no. Ya actualmente, gracias a estos nuevos estudios que se han hecho, los nuevos descubrimientos que se están haciendo en Egipto, se ha podido determinar que Tutankamón en realidad sí gobernó, apoyado por su general de guerra y por su sacerdote. Y que no fue una persona influenciada o influenciable, sino que él también tomó decisiones muy importantes para su país. Siendo un niño. Tenía que haber sido educado desde niño para poder gobernar un país. Oye, Martín, el tiempo se nos está terminando, pero quisiera preguntarte esto. Decías que Tutankamón fue un faraón. ¿Qué representaba para un faraón tener ese cargo? Mira, es el equivalente a los tlatuanis aquí en México. El tlatuani es el orador, el que habla con los dioses en nombre de los hombres. En el caso de los faraones también, ellos eran los oradores, los que hablaban con los dioses a través de su deidad. Ellos eran considerados la reencarnación del dios Sol en la tierra. Ellos eran dioses vivos. Eran los herederos directos del dios Amonra. ¿Qué era para Tutankamón? Él era un dios. Él era el todo. No se hacía absolutamente nada si no era por órdenes de él. ¿Me explico? Porque él es la reencarnación del sol y por lo tanto él es el absoluto. Él es el todo. Él es el creador del cielo, de la tierra, del agua, de la arena. Entonces, él era un dios. Pero era un dios que estaba en un momento de convulsión tremenda. Y él no disfrutó para nada su niñez, no disfrutó su adolescencia, porque tuvo, repito, apoyado por sus generales, según los nuevos estudios, tener que volver a la calma en un país convulsionado. Y además que tenía el peligro de ser invadido por los enemigos de Egipto, hititas, nubios, todos aquellos que querían las riquezas de Egipto. Pues mira, siempre es muy interesante entrevistarte, saber mucho, explotarte por completo todo lo que tienes de conocimiento. Pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau.